Todos por algún tratamiento hemos tenido que tomar pastillas y muchos, por ejemplo, para atracarlas más fácil, las parten. ¿Es esto recomendable? La doctora Fernanda nos cuenta. Buenas tardes. En general, las pastillas, tabletas o comprimidos están diseñados para pasarse o desglutirse enteros, no para masticarlos, triturarlos o partirlos, a menos que así lo indiquen el médico o el fabricante. No, no las he partido, porque es la instrucción que le dan a uno para el llame ese tratamiento o lo que haya que hacer. ¿Alguna vez has partido las pastillas o las tabletas de un tratamiento médico y por qué? No, no las he partido porque supongo que uno las debe tomar enteras con un vaso de agua, es lo que me han explicado a mí. ¿Cuando le mandan un tratamiento, usted suele partir las pastillas? Sí, por mitad. ¿Y por qué lo hace? Para estar más seguro, porque si uno la toca y está blandita es porque puede estar pasada, dicen los médicos, los que saben. No, doctora, nunca lo hago porque el médico nunca me lo ha ordenado que lo haga. Muy bien, así está perfecto. Esa es una costumbre con la que se debe tener cuidado porque no es tan inofensiva como parece. ¡Feliz tarde! Gracias, doctora, lo mismo. Es que pequeños cambios en las dosis de algunos medicamentos pueden alterar seriamente su efecto. Cuando usted parte una pastilla, las mitades no suelen quedar iguales. Ahí ya la dosis es inexacta. Además, con frecuencia se pierde parte del fármaco porque algunas se desmoronan. Por eso, esta práctica debe limitarse para situaciones en las cuales no hay más opción. Ojalá que sea un comprimido ranurado. Y para partirla con mayor precisión, use dispositivos diseñados para ese fin, llamados cortadores de pastillas. Por favor, no lo haga con el cuchillo de la cocina y mucho menos con los dientes. Es por su seguridad. No lo tome a la ligera y menos con los niños. Y si le autorizan partirlas, hágalo solo al momento de tomarlas. No las guarde partidas porque, por ejemplo, la humedad puede dañarlas. ¡Feliz tarde!